Hola Nicolás, ¿en qué le puedo ayudar? De Pfizer, de cualquier marca, cualquier empresa, pero no quiero cadena aminocídica. Ayer, lo que pasa es que la tercera dosis cuenta de la Pfizer, ¿vió? Sí, se lo vio, todos lo vemos. Por eso estoy planteando, ¿qué hacemos los que no queremos darnos Pfizer? Ese es el tema. ¿A dónde tenemos que recurrir en un caso así? Y tendrían que llamar directamente a la mesa central, al 1934, ¿verdad? Pero obvio que es opcional la tercera dosis, ¿no, señor? Sí, sí, señor, obviamente. Pero yo odio las vacunas, pero tengo que darme la tercera dosis. Odio las vacunas. Nunca me doy ninguna vacuna. Estas vacunas tengo que dármela, obviamente. Claro, entiendo. Sí, sí, sí. Comprendo, comprendo. Perfecto. El 1934 está de 9 a 16, ¿no?